Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesencio y esto es Ethan Meteor Hunter, un videojuego desarrollado por Sieven Studio que ha salido recientemente a la venta en Steam. Se trata de un juego de puzles y plataformas que en realidad ya lanzaron hace tiempo, no sé exactamente en qué fecha había sido fuera de Steam y en otras plataformas, pero ahora ha sido relanzado, como ya digo en Steam, al estudio le fue bastante mal, no sé hasta qué punto con este juego y ahora pretenden darle otra oportunidad en Steam, no fue el éxito que esperaban y esperan de algún modo, no sé, supongo, sacar algo más de beneficio. Así que le voy a echar un vistazo, como ya he dicho es un puzle de puzles y plataformas y creo que comenzar una nueva partida va a ser lo mejor, os mostraré un poco lo que he estado jugando y creo que creo que será lo mejor. El juego comienza con esta con esta intro. Como veis el juego está traducido al castellano, pero no tiene mucho texto, no tiene gran cosa que traducir. En cualquier caso se agradece que esté en castellano. Y bueno, como veis comienza con nuestro protagonista dándose de hostias con su vecino, que es un cabrón. Es por desgracia, encima de su casa. Así que maldice a la luna. Y de algún modo pues parece ser que consigue poderes por culpa de esa especie de meteorito. Un poco a lo Smallville. Y en fin, así que decide ir a investigar o a recoger ese meteorito y entonces comienza el juego. Y en fin, voy a ir avanzando un poco mientras hablo de él porque la verdad es que no quiero entretenerme más de la cuenta. En primer lugar, lo primero que vemos con los escenarios es que con los gráficos, bueno, voy a ir haciendo incisos. Estos serían los tutoriales, los pequeños tutoriales en los que no me voy a detener demasiado. Os iré explicando lo que vaya pareciendo un poco más especial. Pero bueno, en primer lugar, digamos el aspecto gráfico. Esto sería un checkpoint. Y esto lo que nos indica aquí es que si nos caemos, si nos quedamos atrapados en determinadas partes del escenario, siempre podemos pulsar el botón B del mando. Estoy jugando con el mando, por cierto. Y volveríamos al último checkpoint. El aspecto gráfico del juego. La impresión que me da es... No voy a decir que los gráficos sean malos porque al fin y al cabo se trata de un desarrollo independiente. Como sabéis, me gustan mucho los juegos independientes sin importar sus gráficos. No estoy... Así que no sería justo decir que los gráficos sean malos porque además no creo que se trate de eso. Pero de lo que sí se trata es que creo que fallan un poco los diseños. En general, el diseño del juego, tanto de escenarios como del protagonista, me chirría. No me gusta personalmente. Lo veo como si tuviera muy poco encanto. No sé. Bueno, como veis, se pueden empujar cosas y demás. Hasta aquí plataformeo básico. Y aquí comenzaría el tema interesante del juego. Esta especie de meteoritos le han dado el poder de manipular los elementos, los objetos físicos y moverlos por el escenario. Y la forma en que hacemos esto es entramos en este modo de edición, cogemos un objeto del escenario, podemos girarlo y moverlo y demás. Solo podemos colocarlo... Espera, porque Dios se me está atascando conmigo mismo, de verdad. Esto no me había pasado antes. Solo podemos colocarlo en el recuadro blanco que aparece en cada zona y mediante la manipulación de estos objetos tenemos que conseguir superar el puzzle. Tenemos un número de recargas que sería lo que aparece aquí arriba, un número de pausas o algo así. Ahora mismo tenía una, he gastado una. Tenía la que recogí ahí y podemos continuar. Tenemos aquí otro checkpoint. Como veis, acabo de recoger una de esas pausas y ahora vamos a solucionar este puzzle. Tendríamos que coger este trozo de madera y colocarlo aquí así, básicamente. Sí, así se tiene, así que nos sirve para subir. Como veis, son puzzles basados en la física hasta el punto en que he llegado. No han sido, no han llegado a ser muy complicados. No he visto que sean muy complejos. Imagino que luego se irán volviendo cada vez más difíciles, pero por ahora no me he encontrado con nada que me haya hecho estarme la vida entera para resolverlo. Lo que sí he notado es un poco cierta repetición, un poco de... no sé, un poco de repetición, digamos. Aquí lo que tengo que hacer es saltar, poner la pausa y colocar el objeto debajo. Los creadores del juego definen el juego como una mezcla entre Super Meat Boy y Brave. La parte de Super Meat Boy la comprendo y la veréis en algún momento de este vídeo. Aquí vemos un gran trozo de meteorito que no sé qué pinta exactamente, pero bueno, no sé si quiere decir que lo hemos recuperado simplemente. Y aquí llegamos a esta especie de hoof principal con varios mundos o varios bloques de niveles. Al parecer hay tres de primeras, no sé si aparecerá alguno más. Por ahora podemos ir al primero de ellos, es por aquí abajo. Y como decía, bueno, aparecen un montón de niveles hasta llegar al final de este primer mundo, digamos. Algunos tienen zonas secretas, no sé si llegaré a alguna. En mi partida anterior no llegué, pero pude ver el camino más o menos. Así que vamos a continuar sin más. Como decía, la res... el parecido con Super Meat Boy lo veo en algunos puntos, pero el parecido con Brave yo lo vería un poco... un poco cogido por los pelos. Sin duda lo dicen por el tema de poder dar marcha atrás en el tiempo, pero no es como Brave. O sea, simplemente puedes suicidarte y volver al último checkpoint, pero no sería como Brave. Conviene decir que el juego te da más puntos cuanto... por un lado, cuanto menos tardes en recorrer el escenario y por otro lado, cuanto menos pausas uses. Así que es buena idea guardarlas, si es posible, como he hecho ahora. En que el juego te incita a utilizar una pausa para mover ese bloque, pero si lo hubiera hecho la habría perdido. Ahora en cambio la estoy acumulando y puede servirme a lo mejor para llegar a un área secreta o algo así. Así que... vale. Como veis, el juego es... como ya os digo, no es muy difícil. Aquí vamos a intentar hacer esto. Creo que me funcionó la otra vez. Así que vamos a intentar ser rápidos y saltar aquí. Vale. Nos ahorramos otra pausa aquí, tirando de esto sin más. Vale. Vamos, tira un poco más y recogemos estos trozos de de Kriptonita que tenemos aquí. Como veis, los niveles no son muy largos y además tienen varios checkpoints entre ellos. Por lo general los checkpoints no son muy pesados, pero hay algunas zonas y probablemente veremos alguna en el vídeo. Aquí tengo que formar una pequeña escalera. Hay algunas zonas que se hacen muy pesadas, que en que los checkpoints están muy separados. Cambia muchísimo la cosa con respecto a estas otras zonas y si mueres, si mueres varias veces, que además son zonas en las que sueles morir, suelen ser de un poco más de dificultad plataformera. Pues si mueres tienes que repetir lo anterior y... en fin, es un poco más pesado de la cuenta. Pero en fin, esa pausa extra que cogí creo que la he perdido. Así que sin duda debo haberme saltado algún nivel o alguna salida. ¿Alguna cosa secreta? No lo sé. Vale, aquí creo que tengo que deslizarme un poco para saltar más. Bien, llegamos aquí y la forma en que había que hacer esto era saltando y cuando voy a caer tengo que mover esto y ponérmelo debajo para... bien. Ha salido bien. Todo está saliendo bien, sorprendentemente. Vale, vale. Así que vamos a subir por aquí. Como ya digo, los escenarios muy simples, muy sencillos en cuanto... Oh, había algo secreto por aquí, ¿verdad? ¡Sí! Ni siquiera me había fijado la primera vez. Tenemos ahí un poco de queso. Vale. Ahora para subir por aquí tenemos que repetir un poco el tema de cambiar el tablón de sitio en pleno salto. Así que vamos a necesitar todas esas pausas que hemos cogido, aunque creo que llevo una extra. Vale. Ahí está bien. Y vamos a seguir. El juego recomienda jugarlo... jugarse con... con mando, pero creo que estas partes de mover el... de mover así los objetos creo que serían más fáciles en cierto modo con el ratón. Con el mando está hecho de forma... es un poco difícil de explicar, pero está hecho de forma... que no resulta muy, muy intuitivo. Aquí creo que me complique más de la cuenta la otra vez y simplemente hay que hacer una pequeña escalera. Aunque parezca que no estos cubos van a resistir. Así que podré subir y recoger estos trozos de meteorito y llegar al otro lado con un poco de suerte. Vale. Vale. Vamos a seguir. En fin. Como veis, quizás sea repetirme un poco, pero es bastante simple por ahora. Y quizás es un poco de lo que peca. El juego... los creadores dicen que es inspirado por Super Meat Boy o una mezcla de Super Meat Boy y Brave, pero en realidad... esa parte de Brave no la veo, como ya he dicho, por ningún lado. Más bien me recuerda a... ¿Cómo se llamaba? Oh, mierda. Quizás Snapshot, un videojuego en el que podías hacer fotos a objetos y moverlos por el escenario. No he podido jugarlo al completo ni parte de él. La verdad es que no lo he jugado, pero es un juego que conozco. Lo he visto en algunos sitios. Y la verdad es que esa mecánica de mover elementos del escenario se parecería un poco más a ese juego. La mecánica de volver atrás en el tiempo no tengo muy claro. No es que esté muy presente en el juego. Vaya por Dios. Me he caído. Y vamos a volver a subir en un momento. Digamos que yo creo que de lo que peca el juego es de poco encanto en muchos de sus componentes. Me sabe un poco mal decirlo. Nunca me gusta criticar los juegos, pero... Pero, como ya he dicho, el diseño no me gusta. El diseño del protagonista me parece demasiado insulso. Pero el diseño de los escenarios me parece muy simple, muy falto de carisma, de algo. Vale, creo que he hecho mal esto. Así que no estoy seguro de... Vale, no. Simplemente no importa. Aunque a lo mejor necesitaba ese pequeño cubo. Vale, vamos a intentar pasar por aquí. Eso es. Ahora abrimos aquí y tenemos que pasar con esto, pero necesito el impulso de la ratonera. Así que vamos allá. Vale, así podremos pasar. Y ahora... ¡Oh Dios! Es un poco difícil frenarlo. Vale. Es la impresión que me da. Me parece que le falta algo de encanto. Aquí tenemos otra cosa que no me ha gustado personalmente. Estos muelles. Ahora mismo, lo más fácil sería pensar que tengo que colocar así el muelle. Pero es lo que parece. Parece un muelle apuntando hacia arriba. Pero en realidad es así. En realidad es al revés. La primera vez que lo hice, perdí una pausa aquí. Y me dio rabia porque intuyo que hay algo aquí arriba. El problema ahora es que si utilizo otra pausa, no voy a poder recoger... Ah, sí. Sí que puedo. Vale. Vamos a... No quiero perderla. Así que vamos a recogerlo. Voy a intentar coger lo secreto que haya ahí arriba. Si es que hay algo. Así que vamos a poner el muelle aquí. Y vamos a intentar llegar hasta ahí. Vamos a ver. Calculemos esto. Bien. No es muy difícil. Vale. Muy bien. Y recojo este queso. Al parecer es lo único que hay por los escenarios. O sea, no... Lo había llamado salidas secretas antes. Me pareció que eran salidas secretas por algún motivo. Pero no lo son. En realidad es solo queso. No estoy menospreciando el queso. Pero bueno, vamos a colocar este muelle aquí. Y vamos. Vamos. Vamos a seguir. En fin. Y no hay mucho más que enseñar del juego. Salvo esos momentos en que parece que quieren recordar a otros juegos. Y digo parece que quieren. Parece que lo hacen adrede. Porque ellos mismos lo comparan el juego. Dicen que es una mezcla, como ya he dicho, entre Super Meat Boy y Braith. Y precisamente a este me refería. Este es el primer momento. El primero de esos momentos. Que además coincide con eso que he dicho de los checkpoints bastante separados. Y bastante pesado de repetir cuando te matan. Y es que este juego... En fin. Es como estos juegos de dispositivos táctiles, de móviles y demás. De ir saltando hacia arriba. Que todos han tratado de imitar. Digamos que han salido mil copias. Ok. Genial. Es una pantalla entera en la que tienes que estar saltando así. Si la cámara va subiendo. Si te caes, mueres. Si chocas con un obstáculo, mueres. Y es verdaderamente pesado. En mi opinión. No me ha gustado nada esta parte. Creo que... O estas partes. Porque obviamente hay más. Creo que rompen bastante el ritmo del juego. O el ritmo que... Por un lado, el ritmo del juego. Lo que hemos visto hasta ahora. Es sencillo. Es quizá un poco vacío. O falto de carisma. Pero... O genial. Pero... Es el... Intríngulis del juego. Eso es lo que consiste. En mover esos objetos y solucionar los puzles. Y en cambio, te ponen esto. Te ponen esta parte. Como para darle algo de variedad. Digamos. Que sin duda... Yo que sé. Habrá quien le guste. Pero a mí no me gusta nada como está hecho. No me gusta nada como queda dentro del juego. Me rompe eso. El ritmo un montón. Y además está el tema de los checkpoints. No es que sea especialmente difícil. Pero... Es largo. Y en cualquier momento... Yo que sé. Personalmente, por ejemplo. Me cansa. No me gusta. Y eso hace que me maten más fácilmente. No es simplemente ahora porque esté hablando o lo que sea. Y en realidad el juego no... Esta parte no es... No es que sea... Oh, genial. Perfecto. En esa parte... Eh... Tuve muchos problemas al principio. Porque hay una sierra dando vueltas. No sé si la habéis visto. Y siempre que llegaba la sierra estaba abajo y me chocaba... De cabeza con ella. Por eso ahora cuando he llegado me he quedado un poco descolocado. Diciendo... Diciendo... ¿Dónde está la sierra? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he muerto aún? Y me he caído. Como consecuencia de ello. Y es lo que decía. En realidad no es que sea difícil. Pero algún checkpoint por el medio estaría bien. Porque... No sé. No es que esté en contra de la dificultad. Pero esto es simplemente dificultad... A base de hacerte repetir el mismo salto 300 veces hasta que llegas arriba. No lo considero una dificultad real. Sino una dificultad tediosa más bien. Y... Y además lo que... Lo que ya he mencionado. Te rompe el ritmo del juego. Te rompe... El... Vamos a ver. Sube hasta aquí. Bien. Te rompe el ritmo del juego. Te rompe... Oh Dios. Salta hasta ahí. Bien. Te rompe lo que estás haciendo. Y personalmente... No creo que quede bien. Pero no es el único momento. Aunque para mí sí es el peor. Este sería el peor momento. Vale. Al fin hemos llegado. Vámonos. Vamos a continuar. Y a ver si el siguiente punto que quería enseñar está... Se encuentra cerca. Vale. Todavía no es aquí. Pero creo que llegaré hasta el siguiente. Y lo dejaré ahí. Vale. Aquí tenemos que utilizar otra cosa. Tenemos esta ratonera. Que nos va a matar si lo hacemos mal. Así que... Lo que tenemos que hacer es recoger este. A veces... Como ya he dicho. No es muy intuitivo. A veces... El mando no funciona muy bien a la hora de coger cosas. Vale. Tenemos que activarla con esto. Y... Eso... Nos... Hará saltar por arriba. Vale. Así que... Bien. Por aquí. Y... Vamos... A seguir. La verdad es... Creo que... De algún modo me da la impresión de que esta gente... Era... Tenía muchas esperanzas puestas en este juego. Supongo que tenían la esperanza de... Oh, nuestro juego tiene un mecanismo. Uno de esos... Se basa en uno de esos... Trucos. En uno de esos conceptos de... Dar marcha atrás en el tiempo. Hacer lo que sea. Oh, genial. Dar marcha atrás en el tiempo. Mover objetos. Lo que sea. Y... Y que pensaban que eso les... Que simplemente eso haría que el juego tuviese éxito. Y la verdad me parece... Un juego hecho con buenas intenciones. Creo yo. Pero... Que se queda medio camino en todo. Y es que... Como ya digo. Los puzles no son... Eh... Demasiado... Me he dejado eso. ¿Sabéis? Me da igual. Vamos a intentar hacer esto. Los puzles no son demasiado... Originales. Ni demasiado complejos. Al menos... Como ya digo. Por ahora. Y... No sé. Los escenarios. El protagonista no son carismáticos. Como ya he dicho. No me lo parecen a mí. Al menos. No sé. Me da un poco de pena por esta. Debe calcular mejor. Bien. Vale. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Vale. Oh, bien. Me he adelantado. Y... Vale. Vamos a hacerlo ahora. Creo que está subiendo. Y esto tiene un poco de retardo. Así que... Puede que salga bien. Vamos a probar. Bien. Sí. No me ha pillado. Y... Y en fin. Simplemente es eso. Creo que... No es un mal juego. No es un juego malo. Es lo que intento decir. El juego no es malo. Pero sí es. Vale. Aquí es donde vais a ver las... Referencias a Super Meat Boy. O... Lo que quizá recuerde a Super Meat Boy. Aunque con un nivel de dificultad. Obviamente muchísimo menor. Pero... Pero en fin. Es... Es a lo que supongo que se referían los creadores del juego. ¡Oh, Dios! ¿Por qué no me está dejando pasar por ahí? Me estoy confundiendo con otra parte. En que tenía que saltar por debajo de una cuchilla. Porque si no, no llegaban. No me doy cuenta ahora mismo. Vamos a esperar. Y... Vale. Vale. Sí. Sin duda me estaba confundiendo. Aquí tenemos un checkpoint. Y tenemos... Oh. Vale. Tenemos que continuar. Se me olvidaba pulsar para empujar ahí. Vale. Ah, sí. Aquí, por supuesto. Es donde tenía que saltar por debajo de la cuchilla. Vale. Vamos a seguir. Esto está ahí para pillar. En varios sentidos. Y... Y en fin. Es lo que decía. No me parece que sea un juego malo. No estoy diciendo que sea un juego malo. Pero tampoco me parece que destaque en ningún aspecto. Me parece un juego... Montonero. No sería la palabra si tuviese que usarla. Que intenta de algún modo copiar o imitar el éxito de otros juegos. Pero que no termina de encontrar algo que lo identifique como único. Vale. Estas llamaradas queman los objetos de madera. Y tendremos que tenerlo en cuenta a partir de ahora. Creo que he visto algo por ahí. No lo sé. Me pareció ver una salida por ahí arriba. Vale. Lo que tenemos que hacer aquí es no pasarnos para empezar. Y necesitaremos eso para pasar. Así que vamos a moverlo aquí. Vale. Y en fin. Es simplemente... Creo que he enseñado bastante del juego. Creo que es suficiente. Es simplemente lo que yo opino del juego. Le falta algo. Le falta algo para tener una identidad propia. Para llamar más la atención. O para enganchar más. Yo ahora mismo no me siento especialmente enganchado. A continuar con el juego. Venga. No quiero subirme aquí. En cuanto te acercas a una de estas ruedas. Te subes irremediablemente. Y en fin. Y luego no hay mucho espacio para salir. Vale. Vamos a pasar por aquí. Tuve problemas para pasar la primera vez. Bueno. Ahora lo he hecho a la primera. No sé muy bien cómo tiene que hacerse ese salto concreto. Y en fin. Eso es todo. Simplemente. Todo lo que tengo que decir sobre Ethan. Perdón. Sobre Ethan. Meteor Hunter. Está a la venta en Steam por 9,99€. Y no lo sé. O sea. La opinión de cada uno es... Cada uno puede tener su opinión. Es lo que quiero decir. Si os gusta el juego. Si os... A ver. Cómo tenía que hacer esto. La verdad es que ya no me acuerdo. Si os gusta el juego. Si os llama la atención. Adelante. Probadlo. Obviamente no... No me acuerdo. No me acuerdo para nada cómo tenía que hacer esto para tener espacio suficiente. Vale. Vale. Vamos a probar a mover estos objetos por aquí. Creo que tuve problemas para resolverlo la primera vez. Y... Vale. Tengo que ir moviéndolos. A ver. Tenía que quedarme fuera. Quizá puedo cancelar esta pausa. O puedo morir simplemente. Y volver a empezar aquí. Recoger las dos pausas. Y... ¿Puedo hacerlo desde fuera? No estoy seguro. No me acuerdo cómo lo había hecho la primera vez. Y no parece que pueda. Sí que puedo hacerlo desde fuera. Vale. Creo que por eso... Por esto tuve problemas la primera vez. Me parece recordar. Así que... Vamos a intentarlo. Vamos a... Poner... Eh... Cómo había que hacer esto. Vamos... A ver. En fin. Resolveré esto. Y definitivamente... Eh... Lo dejaré aquí. Como ya digo... No es... Eh... Un juego que... Que me esté... Que me haya llamado especialmente la atención. Pero obviamente... Si os llama la atención a vosotros... Probadlo. Es... Es lo que... No sé si habré vuelto a fastidiarla. Creo que no puedo entrar por aquí. Creo que tenía que saltar en el... En el... Oh, venga. Sí, sí que puedo. Vale. Así está mejor. Si os llama a vosotros la atención, si creéis que puede ser de vuestro gusto, probadlo. Dadle una oportunidad a la gente que ha hecho el juego. Quizá se lo merezca. Tenía mucha fe en él. Y supongo que de algún modo están decepcionados aquí. Así que... Simplemente... Yo por ahora me voy a despedir. Si os ha gustado el juego, por favor... Haced clic en me gusta porque me ayuda mucho para continuar. Y por ahora... Nada más. Me despido. Soy Pesenzi. Gracias por verme. Y nos vemos la próxima vez. Hasta entonces.